Buenas tardes, mis preciosuras. Bueno, ya ando por aquí, son las... casi las cuatro. Y digo, nada, me voy a poner a grabar, porque esta mañana salí y ya cuando salgo por la mañana ya, las cosas ya, 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 ya van pa' qué, pa' allá. Tenía que acabar, aunque yo me fui y dejé bastantes cosas hechas. Limpié las sillas del comedor a fondo, a fondo con un barreñito y un líquido que le pongo. ¿Qué hice más? Limpié todo el polvo, puse una lavadora, pero bueno, aún así, ya sabéis, pues me quedaba en retoques todavía que hacer. Luego quise un poco la comida, que si tal, que si cual. Estaba dibujando el trípode, porque hoy he ido a Zeman, ya que he salido, voy a aprovechar a pasarme por la tienda. Hay muchísimas rebajas, aprovechar y ir las que tengáis Zeman, porque hay muchas rebajas, muchas cositas que merecen la pena. Y mirad, he comprado, esperas un momento. Está todo puesto de San Valentín, ¿vale? Está todo puesto de San Valentín. Hay muchísimas cosas de San Valentín. Yo únicamente he comprado esto. ¿Vale? Estas valletas. Que pone supergamuza, cristales con capacidad de absorción superior. ¿Vale? Yo sé que estas valletas se hablan muy bien de ellas y van muy bien, vienen dos. ¿Vale? Vienen dos y la verdad es que está muy bien. Un euro noventa y nueve y me han costado, y vienen dos. ¿Vale? Son de esas así que son para los cristales que quedan muy secas y los pasas y no quedan ni pelusa ni nada. Yo, bueno, pues los voy a comprar a ver qué tal. ¿Vale? Esperad un momento, voy a poner más para acá. ¿Vale? Esto. Y luego, que si os digo, un euro noventa y nueve. Y luego... Ya sabéis que las bolsas de Zeman, esas que son de asas, esas que son de asas que se meten en un bolsito, ahora os lo enseño. Pues una vez yo no tenía bolsas y compré. Me dice la chica, bueno, cojo una de estas. Dice, cuando esta bolsa se te ponga fea, o sea, que se rompa, o yo que sé, cualquier cosa, tú bien, la cambias y te damos una y no te cobramos nada. Y eso será siempre así. Y le digo, y digo yo, cuando he ido a la tienda, tenía una, la que me compré y estaba ya en la asarrota, descosida. Y digo, ¿sabes qué? Que se lo decía muchacho, sabe muchacho allí. Y le he dicho, digo, oye, de una pregunta, digo, me dijiste, digo, no sé si fuiste tú. Yo que cuando las bolsas estas se te rompen, dices, sí, dámela, dice, te damos una. Y sí, sí, me la han descontado. Había mucha variación, que normalmente no hay mucha variación, pero hoy había mucha variación. Y me he cogido esta, mira, pone Zeman, es rosita, la otra era azul. También ponía Zeman aquí, viene así. ¿Y qué pasa? Que estas bolsas a mí me vienen súper bien. ¿Por qué? Porque las metes en el, las metes en el, en el bolso y a mí me vienen muy bien. Porque cuando vas a comprar y no llevas bolsa, pero ahí tienes esta bolsa y es bastante azul. Entonces, ¿veis? Yo ahora lo que hago es la doblo, la doblo, la meto en el bolso y siempre la llevo. Ahora está muy, como muy nueva y por eso hace más volumen, pero estas bolsas a mí me gustan mucho y el muchacho ya os digo. Sí, sí, la ha metido como en un saco que tenían allí, porque será para devolver. A mí me dijo la otra vez que las llevaban a Holanda, porque la tienda es holandesa. Y entonces allí, pues, ¿no ves? Yo la meto así. ¿Ves? No ocupa espacio y yo siempre la llevo en mi bolso cuando tengo que ir a comprar, que a veces voy al Lidl o voy al Día. Y digo, pues no voy a coger una bolsa, porque nada más que céntimos, céntimos en bolsas, pues no. Pues lo meto aquí y la verdad que va súper bien. Lleva su gomita por si tienes en un momento dado que ir a llevarla así con el monedero, por ejemplo, que vas a comprar. Y yo siempre la llevo así, a mí me gusta. Y la he cambiado, ya muchachos, me ha hecho el descuento aquí. Me ha hecho el descuento, sí. Un euro menos por la bolsa. He cogido esta, que la he visto muy mona. Había muchas, había otras que era de topos negro y la bolsa del fondo blanco, había muchas. Que os digo que muchas veces no hay, y hay unas muy feas. Pero esta vez sí que había, por eso yo, como he visto esa, me han gustado y digo, pues esta cojo. Y nada, preciosuras, yo mis historias, ya sabéis. Y nada, que voy a ver si me arreglo, que me voy otra vez a la calle, que tengo que hacer unas cosas. Y luego, pues ya cuando vuelva, pues ya seguimos, ya son las cuatro horas. Sí, pero cinco son. Me voy a vestir, y en lo que tarde en irme y volver, que es rápido. Voy a poner la cámara a cargar, porque está sin batería. Está sin batería, sí, 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 sí. O sea que nada, no voy a echarlo mucho, que me va bien. Bueno, pues me voy a tomar un café. Ya he llegado hace un ratito. Y me voy a tomar un café, son las cinco y media, me parece que son. Sí. Y no me lo voy a tomar muy tarde, porque si no yo no sé, pero yo después que no duermo. Es que no duermo, que no duermo, yo no sé si es por el café. No sé por qué es. No me preguntéis por qué, porque es que no tengo ni la menor idea, porque yo no duermo. Me cuesta la vida dormirme. Hay veces que me acuesto y plim. Y otras veces... Horro-roso. O-r-ro-roso. O sea, mirad qué taza. Que sea muchas de vosotras os gusta. Me habéis preguntado, me parece esta taza, dónde me la he comprado. Me la han regalado, esa taza a mí. Me la han regalado, me la he comprado. Como saben que soy adicta a las tazas. Que soy adicta a las tazas, yo me encantan las tazas. Es una locura lo de las tazas, yo. Yo una taza así bonita de cupcake, de pastelitos, de cositas. Y es superior a mí. O sea, es superior a mí. Os lo puedo asegurar que no puedo. O sea, me las toca comprar. Me compré esas dos tazas que me costaban 12 euros. Las negras, esas que tengo que son muchachitas. Son bajitas. Que vienen con unos pastelitos y eso. Esas me costaron caras. 12 euros. Pero es que yo pasé, ya os lo he contado muchas veces. Pero yo pasé por estas de aquí. Yo pasé por el aparador de la tienda. Y yo la vi, viene esta y otra. La otra no sé dónde está. Pero viene esta y otra que lo he visto mil veces. Me encantan. O sea, me encantan. Yo pasé y digo, esa taza es mía. Y efectivamente, me costaron caras. Porque si se usan cada taza, me diréis. Vosotras que yo tengo tazas que me han costado un euro. Pero claro, esas dicen que puede ir al lavavajillas. Y de hecho, en verdad, no se estropea. O sea, muy bien. Puede ir al microondas. O sea, súper bien. Soy adicta. Y esta me la regalaron. Bueno, y tengo tazas ahí. Pero tengo más tazas guardadas. Tengo muchas tazas yo. Muchas. Muchas porque también me las han regalado. A lo mejor han ido a algún país. Pues yo que sé, familiares míos. Y las han visto. Y como saben que soy adicta a las tazas. Pues me las han comprado. Pero yo tengo muchas tazas. Y ahí tengo montones de ellas. Otras me las he comprado en Abón. Cuando era distribuida en Abón, vendían tazas. Había un apartado que vendían cosas de hogar. Y entonces ahí, pues yo... Me compré dos o tres tazas. Sí. No, no. La verdad es que a mí me encantan las tazas. Una perdición que les vamos a hacer. Cada uno. Bueno, yo tengo perdición por muchas cosas. No solamente por las tazas. Tengo perdición por muchas cosas. Pero entre ellas, las tazas. Aquí. Ahora. Ya está. Se ha acabado. Se ha terminado esto. Ya tengo otro ahí. Lo me compré. Me compré otro porque digo, si se me acaba. Lo veis, compré este. Me parece que fue en el Mercadona. Sí, en el Mercadona lo compré. Este. Esto es barato. Y esto trae... 850 pastillas. Y yo con el café de la cafetera. De este de la cafetera. Me pongo tres. Pero con este café, con más dulce. Pues me pongo dos. Y... Y nada, eso. Ahora me voy a ver. Hace un calor. O sea, las dos veces que he salido hoy. Hace un calor. Vengo sudando de la calle. Y hoy ya no me he llevado ni pañuelo. Porque normalmente me llevo yo mi pañuelo. Pero no me he llevado ni pañuelo. Ni nada, ni bufanda, ni nada. Hace un calor horroroso, horroroso, horroroso. Pero horroroso. Esta mañana me puse esto con un... Una cosita que tengo que es muy mona de perito. Y ahora cuando me he salido no me lo poso. Porque tengo mucha calor yo. Y no es que yo me haya ido de prisa y corriendo a la calle. Que he ido tranquilamente. O sea, yo no tenía presa ninguna. He ido despacio, tranquila. Pero una calor. Y por la mañana igual. No es que yo fuera... A una maratón. Pero tenía. Hace calor. Hace mucha, mucha, mucha calor. Esto no es normal. En febrero el calor no es normal. Bueno, pues nada de eso. Comía a tomar el café. Vosotras haced lo mismo que yo. Tomarse el cafetito. Que hasta ahora, pues... Apetece mucho café. Cafetito lindo. Y... Y nada más. Porque ya son las cinco y pico de la tarde. Cuando te das cuenta te plantas. En las nueve de la noche. Y tengo que hacer de comer hoy para mañana. O sea que no sé lo que voy a hacer. No sé lo que voy a hacer. No tengo ni idea. No lo sé. Mirad. Venga, preciosuras. Tomaros un cafetito. Uy, que lo tiro. Un cafetito. Una infusión. Que el otro día vi que en el grupo ponía una chica una infusión. Dijo una merienda ligerita. Una infusión. Pues yo qué sé. Pues yo qué sé. Pues habrá cosas para tomar. Un chocolate caliente con churros. Madre mía. Chocolate caliente con churros. ¡Oh! Pues yo qué sé. Un suizo. ¿Un suizo qué es? Me parece que es un flan con nata. Un flan con nata me parece que es, ¿no? Corregirme si no es eso. Pero yo diría que un suizo es un flan con nata. Sí. Un... ¿Cómo se llama eso? Un... Un... ¿Un cupcake? No, un cupcake no. Bueno, es un cupcake también. Se puede meditar. Un de lo otro. Una cosita redonda de esas. Un... Ay, ¿cómo se llama? Que los he hecho yo mucho. Bueno, o los... Los pancakes. O los gofres. Madre mía. Un gofre ahí con un chorrito de nata. Dios santo de mi vida. Yo me voy a engordar nada más de pensar todas estas cosas. Un... 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 Un caqueño. Un gofre. O un gofre. O un... De lo otro. Las sortitas esas. No recuerdo cómo se llaman. La... Un... No sé cómo se llama. Bueno, eso. Que es americano. Ahora no sé cómo se llama. Lo acabo de decir ya nomás. Bueno, desde así tengo yo la mente. Me encanta. Me encanta. Yo me pongo a pensar y digo, madre de Dios. Se me hace la boca agua. Me encanta. Me encanta. Me encanta todo. Pues nada, eso. Voy a ver si me tomo el café. Mi triste café. Nada de macarón, ni de cupcakes, ni de gofre con nata, ni de flan con nata, ni de nada. Precioso. Aquí un simple café y ya no. Punto. Ya está. Como un cappuccino que me tomo un día. No hace mucho. ¿En septiembre, octubre? No, en diciembre. Era en diciembre ya. Era en diciembre porque me acuerdo que fui con mi hermana y compramos una casita esa de Navidad. Que tengo fotos yo. Y me pedí un cappuccino de esos que hacen en las cafeterías. En muchas cafeterías. Ay, madre mía. De mi alma con nata y todo eso era. Le pusieron por encima canela, madre. O chocolate. Yo qué sé qué de aquello. Uy, 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 uy. Aquello estaba buenísimo. Preciosuras. Eso estaba. Que sí, que sí. Que os lo digo yo. Ahora porque está todo cerrado aquí. No se podría tomar ni un triste café o una en ningún sitio. Pero, bueno, a ver, tomar se podría tomar un café. Si te levantas a las siete y media de la mañana hasta las nueve, me parece, o nueve y media, que abren los bares, pues ahí te puedes tomar un café. Pero yo, como es ahora, no me voy a levantar para ir a tomar un café de la calle. Y por la tarde ya no se puede tomar nada. Bueno, sí, se puede tomar al mediodía a la hora de la comida, que es de una, me parece, o de una y media a tres y media. Que ponen los bares otra vez para que la gente coma. Pero después ya se cierra ni nada. Y a mí me gusta merendar, preciosuras. Yo mi merienda, pero ahora no se puede. Pero bueno, ya se podrá. Y ya nos saltaremos. ¡Ay, qué locura la mía ya, Dios mío! Lo mío ya es una locura, pero ya no tiene límites, lo mío, ¿eh? No tiene límites. Yo me pongo aquí, pim, pam, pim, pam, yo me motivo sola. Yo me motivo sola, tiquitín, tiquitín, tiquitín. Bueno, ¿qué vamos a hacer cada uno? A lo suyo. Cada uno a lo suyo, yo lo digo siempre. Pues nada, que me voy a tomar el café, que se me va a enfriar. Con tantas charlas que tengo hoy aquí por la tarde con vosotras y vosotros. Bueno, pues nada. Ay, por Dios. Yo después a veces veo los vídeos y digo, madre mía, ¿cómo está la Ana? ¿Cómo está la Ana? La Ana está para que la cierren ya. Uy, 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 uy. Bueno, preciosuras, pues nada, condejo. ¿Qué charla? Dios mío, qué charla. Claro, charla de la merienda. Pues claro que sí. Bueno, condejo, que me voy a tomar el café y me voy a dejar tanta charla. Que esto a mí no me va a llevar nada bueno. Porque nada más que la tengo aquí, yo lo... Todo, toda la merienda esa que he dicho. Y yo con mi café aquí, sentada. ¿Qué os parece? Bueno, me voy a arreglar las uñas. Bueno, para empezar me voy a quitar el esmante. Eso empezando por ahí. Y luego me las voy... Me las tengo que limar. Las tengo muy, muy largas. Estas de aquí, como tienen purpurina, pues esas me tengo que poner el algodón. Las tengo que poner un ratito ahí con el quitasmalte. Para que me lo quite bien. Y nada, estaba ahí sentada. Y digo, me las voy a arreglar. Porque yo veo todo el día pensando que me toca arreglar las uñas. Pero... Las tengo todas desconchadas últimamente. Yo no sé qué me pasa. Que la verdad que no me duran nada. Y me pongo... Bueno, hay días que no me pongo guates para... Para fregar y eso, pero... Pero bueno. Ahora me las arreglo. Me las pinto. Y ya está. ¿Sabéis lo que me gustaría hacerme? Yo lo digo de verdad. Hacerme la manicura de esa semipermanente. Que te las pintan únicamente. Bueno, y te ponen la capita de gel. Por lo menos para llevarlas más arregladitas. Así cortitas como las tengo. Simplemente que me las quiten. O sea, me las pongan. Una manicura bonita. Y eso. Para llevarlas arregladitas siempre. Porque es que esto de verdad... Te dura un día o dos la manicura bien hecha. Y luego ya enseguida... Si estuviéramos de brazos cruzados por el día... No os duraría más. Seguro que sí. Y luego a mí el problema que tengo... Ya siempre os he dicho. Que me crecen muchísimo las uñas. Pero bueno. Por pintar uñas no será. Yo es que me hago... Me las limo... Me hago las cutículas... Bueno, las que hay que hacer. No me las hago todas, eh. Las cutículas. Porque hay algunas que las tengo bien. Entonces, ¿pa' qué? ¿Pa' qué me las voy a hacer? Pues nada. Ahora ya voy a cortar el algodón. Me voy a poner esto. Y listo. Listo, listo. Voy a coger la tijera. Y este mismo algodón. No voy a usar más algodones. Hay que economizar, preciosuras. Hay que economizarlo. ¿Veis? Me pongo esto así. Ahí. Y así. Hasta que se me vaya... Porque como llevo purpurina... La purpurina es malísima para quitar. Tienes que estar un rato ahí que se te reblandezca. Y nada. Ya está. Lo dejo ahí un ratito. Que estas dos uñas sí que me las hice así con... Pero bueno. Pues nada. Ahora cuando empiece a arreglarme las dos enseño. Se ha caído la cámara. Porque se han venido estas cosas que tengo aquí detrás. Mira. Aquí tengo yo la mascarilla y dos paletas. Porque como ya no tengo sitio donde meter las paletas, pues las dejo ahí. Y se ha venido para adelante y me ha tirado la cámara. La madre... Madre mía el porrazo que ha pegado la cámara. Yo lo que no sé es cómo la cámara todavía funciona. Porque mete cada porrazo. Mete cada porrazo que no son normales los porrazos que mete esta cámara. Así es que tiene la parte de ahí, de la pantalla, la tiene que se mueve. Y no le quiero dar yo mucho trote a esta cámara. Porque veo que me quedo ya mismo sin cámara. Y tampoco tiene tanto tiempo. Lo que pasa es que se cae. De vez en cuando se cae. Se cae. Como siempre la tanto en la mano, pues... Ay, preciosuras. Qué cosas me he pasado a mí. Ha sido un accidente, eh. Ha sido un accidente que habéis volado. Habéis volado. Bueno, pues ya está. Ahora ya sé que... Dejamos el bloc aquí. Ya sabéis que yo los blondes los corto. O sea, que como haya quedado, ha quedado. La caída... Yo es que como no esperaba que se fuera a caer eso... Mira qué susto. Qué susto de verdad. Pues ya estoy. Ahora sí que estoy. Os dejo. Mando miles de besitos para todas y para todos. Y nos vemos en el blog de mañana. Ya saben, mañana miércoles. Gracias.